La Cámara de Apelaciones en lo criminal de Corrientes confirmó la validez como prueba a videos de cámaras de seguridad que captaron cuando el intendente de Burucuya, Pablo Guastavino, golpea a un periodista y posteriormente su hermano José Miguel le chorea al celular. La víctima, Marcelo Florindo, había registrado con su teléfono móvil cuando mercaderías de desarrollo social de la provincia eran bajadas desde un gran camión en el domicilio de Lilo Guastavino, padre del jefe comunal. Las imágenes recorrieron los medios de prensa, tanto locales como nacionales. La defensa de los agresores addujo que la prueba fílmica estaba contaminada, pero el sustento fue rechazado por la justicia. El incidente ocurrió en junio de 2020 en plena día pública. Más allá del suceso que derivó en una causa penal una semana atrás, nuevamente un vehículo de gran porte bajó alimentos oficiales en la casa de Papá Guastavino. ¡Como si nada hubiera pasado! Se registraron 220 casos más de coronavirus. 97 corresponden a Capital, 21 a Esquina, 20 a Curuzucuatía, 20 a Goya, 13 a Mercedes, 12 a Caacatí y 11 a Ituzaingó, siendo los municipios que más sumaron en las últimas horas. Hay 1.401 activos en todo el territorio provincial. Aislaron un curso de colegio privado Yapeyú por dos positivos, una maestra de primaria y un alumno de la secundaria. Se teme por un brote en la escuela normal. La jefa de preceptores del turno mañana está afectada por el virus. También se detectó el contagio de una docente en el colegio Monseñor Robinó. Hoy se decidió que Curuzucuatía regrese a fase 3 ante el incremento de los infectados. Se restringen la mayoría de las actividades desde las 22 hasta las 6 del otro día. Esquina hará testeos masivos para detener los contagios. En la jornada del miércoles no hubo fallecimientos en el hospital de campaña. En la unidad de terapia intensiva hay 43 pacientes. 39 están con asistencia respiratoria mecánica. Todos con pronóstico reservado. La Organización Mundial de la Salud cree haber detectado el lugar donde se originó la pandemia. Sostienen que en las granjas de animales exóticos del sur de China se habrían dado los contagios de murciélagos a otros animales que luego fueron vendidos en el mercado de Guaján. Estos establecimientos toman animales exóticos como civetas, cuerpos espines, pangolines, perros mapaches y ratas bambú y los crían en cautiverio. A partir de allí, según el grupo de científicos, el virus se propagó por todo el mundo. Estas granjas de vida silvestre suministraron animales a los vendedores en el mercado mayorista de mariscos de la localidad de Guanán, donde fueron identificados los primeros casos reportados de COVID-19. Controversia por las diferencias entre el remito de nación y lo declarado por provincia sobre las dosis recibidas. Según el Monitor Público de Vacunación de la Cartera Sanitaria Nacional, a corrientes llegaron 87.100 hasta el 18 de marzo. Sin embargo, diputados secos declararon en la sesión del último miércoles el arribo de solamente 71.000 inoculaciones. Aseguran que existiría un apresuramiento en la información del bloque oficialista. Este jueves, el ministro de Salud, Ricardo Cardoso, reinició sus actividades luego de sufrir una complicación cardíaca. 24 horas antes, legisladores del justicialismo le pidieron a la justicia que investigue si cometió abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por haber transportado vacunas en su camioneta particular, por fuera del protocolo sanitario. Para el gobierno, el Frente de Todos utiliza políticamente el episodio y hasta armó una marcha para justificar sus acciones. Mientras tanto, el nivel de aplicaciones se muestra bastante lento, con municipios que se quejan por la demora en la entrega de las inmunizaciones. La Agencia Europea de Medicamentos dictaminó que el desarrollo de AstraZeneca, suspendido en varios países de esa región del mundo, es segura y eficaz. El entorregulador explicó que no está asociado a un mayor riesgo de trombos sanguíneos. Durante la investigación, se detectó un pequeño número de casos de trastornos de la coagulación raros e inusuales, pero muy serios, lo que dio pie a una revisión más centrada de la entidad. La opinión de la EMA era muy esperada. En juego está el destino de las millones de dosis encargadas a la firma sueco-británica por Europa. Hasta ahora, siete estados, entre ellos Alemania, Francia o España, suspendieron la administración de esta vacuna. El presunto efecto adverso se registró en unas 20 personas sobre un total de 17 millones que han recibido alguna dosis en el viejo continente. Argentina adquirió más de 20 millones de inoculantes de AstraZeneca. Parte de ellos deberían arribar desde abril. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 155 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra sube a 54.386 víctimas. Además, se registraron 8.328 infecciones, elevando a 2.226.753 el número de los contagios desde que comenzó la pandemia. Hoy, el presidente Alberto Fernández se reunió con 22 mandatarios, un vicegobernador y un jefe de gabinete, a través de videoconferencia para delinear estrategias ante la segunda ola de contagios que se avecinan. Hay preocupación por la aparición de cepas o variantes más contagiosas, como la de Manaos, en Brasil. El gobernador Gustavo Valdés anunció que iniciará el proceso de vacunación del personal de las fronteras de Santo Tomé, Paso de los Libres e Ituzengó. Inmunizarán a trabajadores del Cotecar, de la Mercovía, de la entidad binacional Yacyretá y del brazo Añacuá. Las negociaciones en la interna radical que van limando esas perezas se trancan en la candidata a la vicegobernación. El mosaico que lidera Ricardo Colombi prefiere a la diputada esquinense María Eugenia Mancini como compañera de fórmula de Gustavo Valdés. Desde el entorno del mandatorio provincial impulsan a la legisladora liberal, Ani Pereira. Ambos sectores buscan respetar el cupo femenino en el binomio oficialista, aunque podría terciar la figura de Pedro Cassani como la variante masculina ante la discordia. En el justicialismo es un hecho la postulación de José Pitín Ruiz Aragón a la Intendencia Capitalina, dejando las puertas abiertas a una nueva carrera de Camagua Espínola por el sillón de Farré. Hasta el momento, el único candidato lanzado es el empresario periodístico Daniel Karam. De origen peronista, espera por las internas partidarias y la designación del nuevo interventor del PJ local. Este viernes la temperatura oscilará entre los 18 y 30 grados. El cielo estará cubierto de nubes, pero un excelente clima en la ciudad de Corrientes. Tanto los jóvenes como los mayores deben usar barbijo. ¡Gracias!